La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y hay dos San Juanico Centro ¿Cómo viene San Juanico Centro? Ese grito de San Juanico Centro Eso, eso es San Juanico Ángel, ángel Otro grito de San Juanico Centro Eh, 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 baile, baile Eh, 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 eh Bienvenido a San Juanico A ver cómo viene San Juanico Bien mojado, ¿no se mojaron? Qué bueno, qué bueno, nosotros sí nos mojamos Pero no importa, no importa Ahorita vamos a poner todos con esto ¿Cómo se alegre? Este, este es San Juanico Autista Esa alegría que se vea Échale San Juanico Centro Échale Y vamos a dar una posibilidad de bienvenida A otra imagen de Santo Patrón Santiago de Boston ¿De dónde viene? Este aquí, imagen Santiago Centro Santiago Centro Sí, también Sí, donde viene ese hermano Bienvenido Bienvenido a Santiago Centro Y le vamos a dar una posibilidad Bienvenido a otro pueblo Que va llegando ¿De dónde viene ese hermano? Grupo de caballería Unidos con la Pérez Bienvenido a mis hermanos Grupo de caballería Bienvenido a農ir Con la Pérez Esa caballería Con la Pérez ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Y nos vamos a dar un día que es un día propio, un alegre, un beso que da mucha alegría. ¿Y dónde está el grito de la venta del aire? Los primeros que se enojaron, un grito de la venta del aire. Un gran grito de la venta del aire. Bienvenidos a mis hermanos de la venta del aire. Bienvenidos a mis hermanos de la venta del aire.